Amigos y hermanos, bienvenidos a Telecarisma. Estamos por segunda vez en Yauco. Yauco parece ser el lugar escogido por Dios para llevar la Palabra que transforma vidas. Este es el tercer programa. Ya cientos de personas han visto los capítulos anteriores, pero como hay sed de la Palabra hemos decidido hacer este programa nuevo. Estamos en Lucas, en el capítulo 18, específicamente en el verso 35. 5. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino pidiendo. Y al oír, la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús en Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de Jesús los reprendían diciéndole, ¡Cállate la boca, ciego! ¡Cállate la boca! Pero él, entonces, clamó con más fuerza y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, Jesús deteniéndose, mandó a los apóstoles traerlo a su presencia. Y cuando llegó, preguntó, diciendo, ¿Qué quieres tú que haga por ti? Él le dijo, Señor, que pueda recobrar la vista. Entonces Jesús dijo, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. Palabra de Dios te la damos, Señor. Este capítulo, hermano, habla sobre la perseverancia. Este hombre estaba en un lugar que se puede comparar con un lugar comercial, un mall, un centro comercial. Y en aquel lugar, Jesús apareció a predicar la palabra. Esto nos demuestra que para predicar la palabra, no necesariamente tiene que ser en un templo, no necesariamente tiene que ser en una iglesia particular. También nosotros, además del aivamiento, tenemos que creer en el evangelismo. El evangelismo es buscar las personas que no van a la iglesia. El evangelismo es seguir y buscar a aquellos que se han alejado de la fe, aquellos que no conocen al Señor, aquellos que todavía no conocen la gran bendición de la salvación. Y precisamente Jesús rompió los paradigmas de su época. Fue a un mall, a un centro comercial. En Jericó, que era el lugar, hermano, del trasiego comercial. No trasiego de droga, no trasiego de armas, no hermano. Era un lugar, legalmente hablando, algo único en su clase, particular de su época, pero era un lugar comercial. Hermano de mi alma, allí estaba Jesucristo. Allí estaba el Rey de Reyes. Y se acerca ese hombre que estaba a la orilla del camino, cansado, abatido, agobiado. Y allí, hermano, Jesús pasó por aquel camino. Y nada más que su presencia hizo algo, llamó la atención. Y tú y yo, cuando caminamos en medio del mundo, también debemos prestar, llamar la atención, prestar nuestros dones para que las personas conozcan el Evangelio con nuestro testimonio. Y aquel testimonio fue tan impactante que la gente se dio cuenta de que estaba Jesús por su testimonio, por su forma de mirar, por su forma de caminar, hermano. Y en aquel lugar, él escuchó, ¡Ah, Jesús es! ¡Ah, pues yo quiero ser sano! Él le gritó y la multitud le dijo, ¡Cállate la boca! Y quizás tú, amado hermano, que me estás escuchando, tú que me estás viendo, quizás también tú eres ciego, no ciego de la vista, no que necesites espejuelos como yo quizás, pero tú también quizás eres ciego a nivel espiritual. No ves la bendición, no ves la salida a tus problemas, no ves la salida a tus circunstancias. Estás ciego, tu vida en la oscuridad, hermano. Sin embargo, Jesucristo, hermano, puede dar la vista. Si físicamente estás ciego, hermano, también Dios te puede ver la vista. Hay dos tipos de ceguera espiritual. Jesús caminando, hermano, escuchó la voz de este hombre. Pero sin embargo, los mismos apóstoles, los mismos hermanos de la iglesia le dijeron, ¡Cállate la boca! ¿Cuántas veces nos han dicho que nos callamos la boca? ¿Cuántas personas cuando vamos a la iglesia quieren callar nuestra voz? ¿Cuántos supuestos hermanos quieren callar nuestra voz? Cuando la gente ve que tratamos de llevar la palabra o queremos invocar el nombre de Dios, a veces en la familia mismo nos dicen, no pierdas el tiempo con las cosas de la iglesia. Eso pasó de moda, eso ya no sirve. Eso cuenta de vieja, eso cuenta de gente de antes. Hermano, ¿cómo Satanás que Dios reprenda? ¿Cómo el mundo, cómo la concupiscencia nos dice que nos callemos la boca? Hermano de mi alma, ¿cuántas veces nos han dicho que no invoquemos el nombre del Señor? Es perder el tiempo. Mejor ver al médico o mejor ejercicio. Eso es muy bueno, hermano. Ir al médico es aconsejable. Hacer ejercicio, la misma Biblia lo exhorta. Pero también recordemos que lo que no puede hacer el hombre, lo hace Dios. Lo que es imposible para los hombres, lo hace Dios. Aleluya. Y el mano de mi alma, ¿cuántas veces cuando invocamos el nombre de Dios, la gente dice, no pierdas el tiempo? Esos son mitos. Esos son leyendas. Y hermano, ¿cuántas veces nosotros vimos de gente que nos ama supuestamente? Puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, te dicen, cállate la boca. No te pongas a rezar. No te pongas.